La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. Viernes 6 de octubre del 2023, Memoria Libre de San Bruno, presbítero, común de santos pastores, tomado del salterio correspondiente al viernes de la segunda semana. San Bruno nació en Colonia, Alemania, hacia el año 1035. Después de haber estudiado en París, fue ordenado sacerdote y se dedicó a enseñar teología. Pero, movido por su deseo de soledad, fundó el monasterio de los Cartujos. El Papa Urbano II lo llamó para que le ayudara en el gobierno de la iglesia. Murió en Esquilace, Calabria, el año 1101. San Bruno, ruega por nosotros y por el mundo entero. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios, que es luz y guía, solicito Pastor de su rebaño. Es su voz y su amor el que nos llama, en la voz del Pastor que Él ha elegido. Es su amor infinito el que nos ama, en la entrega y amor de este otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al Pastor que es providencia, de pastos abundantes que son vida. Apacienta, Señor, guarda a tus hijos, manda siempre a tu mies, trabajadores. Cada aurora, a la puerta del aprisco, nos aguarde el amor de tus pastores. Amén. Arranca, Señor, mi alma de la muerte, mis pies de la caída. Antífona del Salmo 114 Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí, el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor, Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo, el Señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor, en el país de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arranca, Señor, mi alma de la muerte, mis pies de la caída. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Antífona del Salmo 120 Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Antífona del Cántico del Libro del Apocalipsis, capítulo 15 Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará a tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Lectura breve de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. A los presbíteros en esa comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo, y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere. No por sórdida ganancia, sino con generosidad. No como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelo del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. El que entregó su vida por sus hermanos. El que ora mucho por su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Este es el criado fiel y solícito a quien el Señor ha puesto al frente de su servidumbre, para que le reparta la ración a sus horas. Antífona correspondiente al cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el criado fiel y solícito, a quien el Señor ha puesto al frente de su servidumbre, para que le reparta la ración a sus horas. Pereces, glorifiquemos a Cristo, constituido pontífice, a favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, y supliquemosle humildemente, diciendo, Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por medio de pastores santos y eximios, has hecho resplandecer de modo admirable a tu iglesia, haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que cuando los santos pastores te suplicaban, como Moisés, perdonaste los pecados del pueblo, santifica por su intercesión a tu iglesia con una purificación continua. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que en medio de los fieles, consagraste a los santos pastores, y por tu espíritu los dirigiste, llena del Espíritu Santo a todos los que rigen a tu pueblo. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que fuiste el lote y la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre, esté alejado de ti. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por medio de los pastores de la iglesia, das la vida eterna a tus ovejas, para que nadie las arrebate de tu mano. Salva a los difuntos por quienes entregaste tu vida. Salva a tu pueblo, Señor. Oh Dios, te suplicamos misericordia, Señor misericordia, que hemos pecado contra ti. Por un justo que haya en el mundo, minimiza tu perfecto juicio. Que podamos sobrevivir a la iluminación de conciencias, al gran aviso. En tu divina voluntad, cambia el curso de la historia y danos años de paz para la salvación de las almas. Salva a tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine a los adolescentes y jóvenes de todo el mundo que necesitan ser evangelizados y ellos mismos evangelizar a otros para que lo hagan guiados solos por tu Espíritu Santo a través del evangelio, de la música, del arte. Salva a tu pueblo, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Salva a tu pueblo, Señor. Con el gozo que nos da el saber que somos hijos de Dios, digamos con plena confianza. Pater Nostre quies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum da novis odie, e dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, sed liberanos a malo. Oremos. Señor Dios nuestro, tú que llamaste a San Bruno para que te sirviera en la soledad, concédenos por su intercesión que en medio de las vicisitudes de este mundo vivamos entregados siempre a ti por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.